Hola a todos, bienvenidos a la Let's Play Fire Emblem Three Houses, la última vez, conquistamos Shambhala, y hoy va siendo hora de terminar este Let's Play. Han sido dos, tres meses, y vamos rumbo a los doscientos capítulos. Part 2, Silver Snow, Verdant Rain Moon, Following a Dream. The ambitions of those who slither in the dark are forever shattered with Shambhala's destruction. Pero en el proceso, Rhea es desagradable. ¿Qué rato se espera? ¿Y quién hará el peso de Foadland en sus espaldas? ¡Gracias! ¡Oh! ¿Oh? Bueno. Cinco años atrás, cuando este lugar cayó, una enorme criatura blanca apareció en la batalla. Fue el Inmaculado, Rhea. ¿Qué? ¿Ya sabías su identidad verdad? ¿Qué? ¿Qué? Lo veo. En el pasado, los hijos de la diosa todos pudieron cambiar su apariencia, como el Inmaculado. Llegué ese poder hace mucho tiempo, pero parece que Rhea no lo ha hecho. La pelea contra McQuill, que habla con McQuill. Es decir, yo al momento que vi a Zeteth hablar con McQuill, dices... Ha! Confirmado, sin ninguna atisbo de duda. Tú eres Sichol. Y bueno, como os digo, Zeteth con Flame confirma al cien por cien que son... Sichol y Zetlin, sin ninguna atisbo de duda. ¿No es obvio? Flayn y yo ambos somos. Nosotros hemos protegido a Garak Mok y a todos de Bautlan por un tiempo muy largo. Pero ahora, la luz de la vida de Rhea está en el camino de desaparecer de este mundo. Está creciendo. No sé si ella puede ser salvada. Incluso si ella es, me sorprende si ella va a permanecer. La luz es un cambio. Profesor. ¿Puedes seguir adelante con Rhea? como proteger de Foadlan, y como líder de las personas que vivan aquí. Tienes que defender a la gente, guiarlos y enseñarles, unirse a sus corazones y espalda la paz en toda la tierra. No es como si estuvieras siendo el Archbishop, pero Fodlan necesita la liderazgo. Es para ti que gobierne esta tierra de la guerra. Yo... No necesitas recuperar hasta este momento. Nosotros intentaremos curar a Rhea lo mejor que pudiéramos. Quizás ayudaría a buscar consejos de nuestros amigos en el monasterio sobre esta cuestión. Me acuerdo. Cuando tu mente es creada, por favor, diga conmigo. Puedo pedirme que me dé tu decisión en la presencia de Rhea misma. La verdad es que estoy en la presencia de Rhea, de verdad. Si, esta es la que voy a dejar de la presencia de Rhea, de verdad. Los mapas son los de Goldendir, que están... Chulos. Pero la historia es mejor que Goldendir. Bueno, ¡Nos vemos a fin de mes! Antes de anunciar su decisión, Xavi decidió visitar el cementerio. Lo siento. Parece que tengo que dejarte ahora. Un día, espero que te dieras este ring a alguien que te amo, así que yo a ella. Yo sé, para esta run tenía bien claro quién quería. Ahora, es bastante tentador dárselo a Rhea por el mismo motivo que lo era dárselo a Sotis. Y Zeth me ha caído muy bien. Y algún día me gustaría sacar un final con Zeth. Pero para esta run yo había decidido ya que quería ver el final con Haneman, porque Haneman es otro personaje que me ha caído muy muy bien. De modo que esta vez tenemos con Haneman. Y ahora me vais a disculpar porque este no es el momento adecuado para embarcarme en la batalla final, porque puede ser muy larga. De modo que en otro momento terminaré el juego. Muy bien, realmente no sé si este es el mejor momento para empezar la batalla final. Quizás tendré que pausar durante la batalla, pero empecemos. Gracias. Bueno, ahora lo que te ajusta, pasa por qué... ... IDEA DE GUERRA ... De esa manera es un viaje para que este es el mejor momento. Pero está permitido que este es el mejor momento. No se confunde yo a los de ayer, pero es el mejor momento de que ese y el mejor momento. Me ha caído. Que estáis, es el mejor momento para que la batalla. Gracias. A mí, por favor estáis. ¿Qué es el mejor momento para que esta persona ibas no aso? Porque esta oiga a la batalla que está nosotando. Es una oportunidad. La batalla definitiva. Pero no hay que decir cuánto tiempo su luz continuará a brillar. Profesor, has decidido? ¿Vas a ser el siguiente rey de Fodlan? Antes de escuchar tu respuesta, voy a cumplir la promesa que te ha hecho. Te sabrás la verdad sobre tu identidad. No te daré nada de vuelta. Te creyé. Y dentro de ti está la piedra de la cruz del diógeno. Yo escondí la piedra de la cruz dentro de tu corazón para la revivir. Amor hijo, estoy desculpada. Quisiera verla. Ver mi madre. Incluso si supiera hacer lo que es por favor. ¿Qué quiere decir? Pensaba que pudiera recuperar todo lo que perdí. Si solo pudiera recuperar mi madre. Y así intenté traerla de la vuelta por crear un cuerpo. Y luego cubriendo una cruz de la cruz dentro de él. Una joven mujer que yo creí. Mi década de la cruz después de mucho dolor. Fue una falla. Ella creó en la cruz de la cruz dentro del diógeno. Ella se quedó en la cruz dentro del diógeno. Ella se quedó en la cruz dentro del diógeno. Ella se quedó en la cruz dentro del diógeno. Pero ella y la hija no pudieron survive la cruz. La hija no estaba respirando. Ella no estaba respirando. Ella se quedó en peligro. Ella se quedó en peligro. Ella se quedó en peligro. La nueva madre me pidió conmigo. Para tomar la cruz de la cruz de la cruz dentro del diógeno de su propio cuerpo. Y ponerla dentro del diógeno. Si no hubiera hecho nada, la madre y la hijo se quedaría. Y así me dieron su final deseo. Y así me dijeron. Como ella esperaba, el niño empezó a respirar de nuevo. La nueva vida fue salvada. Tu vida, su hijo. Y es que a Rhea le sabe muy mal. Primero, a Rhea le está sabiendo fatal esto. Y lo segundo, Rhea no se ha puesto a torturar a la gente. Como Slyther hizo con Lizitea. Rhea por lo que está hablando. A sus hijos no los trataba como desechos que luego podía tirar a la basura. Le dio una vida. Era una monja de la iglesia según el diario de Geralt. No, no, no. No, 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 no. No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no... Pues antes de eso, hubiera salvado a la vida de Geralt usando el poder de mi cuerpo. Eso significa que eres la madre de una madre nena de la cruz de la cruz de la cruz... y un padre que llevó mi propio sangre. Sabía muy profundo en mi corazón que tú serías capaz de guardar la consciencia del dios progenitor. Estaba correcta. Y aún así, ella solo entregó su poder a ti. Y luego desapareció más. Más más. Mi deseo más amable no hubiera verdad. Pero... Aquí estás. Tú solo llevaste el poder del dios progenitor. Y ahora... Tengo que pedirle que usar ese poder para salvar este mundo. Tengo que... ¿Qué? ¡No! ¿Reya? ¡Reya! ¿Qué está mal? Por favor, calma a ti, Reya. ¡No! ¡No! ¿Es el poder de la cruz que está pasando su cuerpo? ¿Por qué no está pasando? ¡No! 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 ¡No os voy a engañar! Creo que esta es mi ruta favorita de todas. Superando a Blue Lions. ¡Qué, muchas gracias! No crees algo que no crees, pero incluso la fuerza de Rea tiene sus límites. Habiendo cambiado la forma de la Imaculada, ella no puede controlar su poder. Como si en respuesta, priests y knights que están directamente relacionados a Rea por la sangre, cambian a los verdes blancos. Enfrentando esta desesperada, la Armada de Resistance prepara para su final batalla para salvar a Foedman. ¡Gracias! 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 No, 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 no... ¡Qué, muchas gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, quieto! ¡Vamos, ¡guau! ¡Bestia Blanca! ¡Vamos! Ahí está rea Cuantísimas cosas que hay por aquí Madre mía Uff Antes de que me olvide No hay... Me he olvidado de la danza especial Durante todo el juego Me he olvidado de esto Aunque Mejor No No vas a luchar con magia blanca Vale pues Vamos bien Que de comienzo la batalla final Derrota al comandante enemigo Cae Zabi Se mantiene secreto Pero hay un cierto rato Que todos los iniciatores De la oficina en la iglesia De la iglesia De la iglesia De este rato Uno promete Servir a la diosa Y en retorno Recibe Un fragmento de estona Y sangre Los que han transformado Asegurado Rhea Justo ahora Son los que han aceptado Asegurado De la iglesia Parece que los huesos blancos son los que en los que la sangre de Rea flota más fuerte. Hasta que nos salga de ellos, no podríamos tanto tocar a Rea. ¿Qué es mi estrategia? Esto podría cambiar las nubes. ¿Qué es mi estrategia? Soy tu chica. No lo puedo eliminar. Es decir, no puedo eliminar. No puedo eliminar. No puedo eliminar. ¿Qué es mi estrategia? Perdón. Estoy enveje. Pongo que es más efectivo que bailar la Zabi también, como son las cosas. Es más efectivo hacer esto que no a Zabi. Tengo 30 abusos, o sea que... He reparado el arma antes de este capítulo, con lo que sí, estaré bien. Este capítulo va a ser chungo, ¿eh? Este capítulo va a ser difícil. Voy a destruir a todos. Voy a destruir. Si vas montada, no puedes hacerlo, ¿eh? Vale. Vamos a ir primero por aquí. No quiero dividirme en dos grupos. Esto acabaría muy mal si hago eso. Guiame bien. Estoy listo por cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Pero es, diga, diga! ¡Bernadette, level up! ¡Fuerza, habilidad, suerte, defensa, resistencia, carisma! ¡Ferdinand! ¡Ferdinand! El Inmaculado. No podemos perder aquí. Quien sea que nuestro enemigo sea. ¡Ahora! No son débiles esas armas. Mata bestias. Llamativo eso. ¡Mira! ¡Hijo ese! ¡Monster dragón volador! Vale, cuenta como volador. Eso quiere decir que las flechas deberían dolerle. ¿Verdad? ¡Oh! 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 ¡Ese crit rate! ¡Oh! 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 Ese crit rate. Y esperad ¿eh! ¡Que tienen miracle! Que... que en una de estas crees que los vas a matar y de repente te aguantan el golpe. Porque es súper eficaz un hacha normal y corriente Ah, vale, es verdad que estos bits Que tiene debilidad De hachas este, bien completo este Vale Cuántos oxidados Heal Anette, ve limpiando esto poco a poco Ve limpiando, Anette La música es bonita ¡Au! ¡Au! ¡Sin el fin deish blow no se mueren de una! ¡Sin fin deish blow no se mueren de una! Anette, su nivel ¡Habilidad, velocidad, carisma! ¡Tropos 1! ¿Estás listo? ¡Oh! Bueno, si hago críticos ¡No los mato de una! Salvo que haga crítico ¡Ahora, eso! Vale, 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 muy bien Muy bien juego Te estás pasando un poquito ahora Vamos hacia el sur Vamos hacia el sur ¡Habilidad, que tiene slinghardt! ¡Nadie cura! ¡Ah, Dios! Espera Mejor que lo haga Ferdinand Mejor Ferdinand ¡Habilidad, suerte, resistencia, carisma! ¡Ahora, un poco de ruedas! ¡Ahora! ¡Habilidad, suerte, resistencia, carisma! ¡Habilidad, suerte, resistencia, carisma! ¡Habilidad, suerte, resistencia, carisma! ¡C proactive, FPS, salvancy! ¡Oh, balaba! Tres, Superman, y death, tu clocket alright ¿Tar Carlo? Hayatil, un poco de ruedas yaware Un poco de ruedas, pero... Quizás los encontrarassociados ¡No más el tiempo de ruedas, ¡عةindo, respet-ra味os!, ¡ingsstres, Gamma, ese slinghardt! No puedo ganar de perderte. Tú recibió las espadas. ¡Ah, shit! Aparte, este test ha sido muy mal. ¿Estás en mi camino? ¡Suscríbete al cuerpo y la mente! ¡Suscríbete al canal! Ferdinand subnivel... ¡Fuerza, Magia, Suerte, Defensa, Resistencia y Carisma! ¡Qué grande me espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Heal! Clean hard level up. HP, fuerza, defensa. Oh, the ragback. Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh. Nope, bonk. Heal. Boop. Boop. I fight for Justice's name. Let's turn our attention to the Immaculate One. This is it. The final battle. Rhea! Not even I have seen this form. Well, that's something, isn't it? A shame we must kill her. Consider the research potential. Go, go, go. Gracias.